Para el otoño he elegido el carico. Me encantan las legumbres, me encanta el plato de cuchara. A mí me gusta especialmente que el caldo resultante de la cocción sea meloso, sea untuoso. Y me gusta también que el carico, la alubia, no quede rota. La cultura del mar en Galicia está muy arraigada. En otoño es el mejor momento para trabajar con mejillón. Y en Galicia tenemos la enorme suerte de tener ese campo de bateas que rodea todas nuestras rías. Creo que el mejillón es uno de los mejores productos que tenemos en Galicia. Tenemos la suerte de, como chefs, ponerlo en valor. Y es un producto maravilloso, que es puro mar y que además tienes manera de hacerlo lucir en un plato. Gracias. Gracias.